Hola, soy Mara Cotrina, soy el médico residente del cuarto año de cirugía de tránsito cardiovascular del Hospital Nacional 2 de Mayo. El día de hoy vamos a hablar acerca de las prótesis valvulares cardíacas. Una prótesis valvular cardíaca es un dispositivo que puede estar hecho de metal y de plástico, o puede estar hecho a partir de tejidos biológicos, a partir de tejidos de animales. Estos dispositivos especiales se utilizan para sustituir una válvula del corazón, que es una estructura que divide las cavidades del corazón. Un corazón normal presenta cuatro cavidades, dos aurículas y dos ventrículos, y estas aurículas y ventrículos están separados entre sí por dos válvulas auriculoventriculares. Entonces, la de posición izquierda y la de posición derecha. La de posición izquierda es la válvula mitral, y la de posición derecha es la válvula tricuspidia. A su vez, los ventrículos dan origen a las dos principales arterias del cuerpo. Una, que es la arteria aorta, la arteria más importante del cuerpo, y la segunda, que es la arteria pulmonar. Entonces, entre el ventrículo izquierdo y la aorta se encuentra la válvula aórtica, y entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar se encuentra la válvula pulmonar. Entonces, cuando estas válvulas se enferman, cuando estas válvulas fallan, por diferentes motivos, uno de ellos es la calcificación normal y la degradación normal degenerativa del tejido valvular de la válvula, y pues la segunda es, por ejemplo, por algún tipo de infecciones como la endocarditis que afectan a la válvula, se pueden llegar a destruir y se pueden dañar estas válvulas del corazón. Entonces, cuando estas válvulas fallan, es que nosotros implantamos de manera quirúrgica, operando una cirugía generalmente a pecho abierto o a corazón abierto, implantamos estas válvulas, sacamos esta válvula enferma y colocamos una válvula protésica, que puede ser biológica o puede ser mecánica. Entonces, esta cirugía se realizó por primera vez en 1952. Se realiza la primera cirugía de reemplazo de prótesis valvular. Se utilizó, se reemplazó, en realidad de una manera un poco no tan sofisticada como lo que hacemos hoy en día, se colocó una prótesis valvular aórtica, que fue básicamente colocar una prótesis en el arco aórtico, una prótesis de tipo bolenjaulada. Esto se realizó en 1952. No fue hasta el descubrimiento de una máquina especial, que es la máquina de circulación extracorpórea o la máquina corazón-pulmón, inventada por Gibbon en 1953, que permite realizar de una manera más prolija lo que es la cirugía cardíaca de reemplazo valvular cardíaco. Y en 1960 es que se realiza la primera cirugía en posición anular. Es más o menos la cirugía de reemplazo valvular como la conocemos hoy en día, de una manera similar. Entonces, una prótesis valvular cardíaca, estos son los dispositivos que han ido evolucionando conforme han pasado los años. Esa es la primera prótesis que se implantó, que es la prótesis de Hufnagel, en 1952. Y miren ustedes cómo es que han ido evolucionando, cada vez más sofisticada y pues cada vez con dispositivos que funcionan mejor, que tienen una hemodinámica más parecida a la válvula normal. Entonces, las prótesis valvulares las hay de dos tipos, la prótesis mecánica y la prótesis biológica. La prótesis mecánica pueden ser como una bola enjaulada, pueden ser tipo monodisco o pueden ser tipo bidisco. Y a su vez, las prótesis biológicas pueden ser de tipo homo injerto, de tipo auto injerto o de tipo seno injerto o hetero injerto. ¿Qué quiere decir un seno injerto o hetero injerto? Quiere decir que estas prótesis biológicas son utilizadas o son elaboradas a partir de un tejido biológico que no es de la especie humana. Lo que se utiliza generalmente son tejidos, se puede utilizar pericardio o se pueden utilizar vasos sanguíneos como, por ejemplo, venas yugulares. Y a partir de ese tejido es que se confeccionan los diferentes tipos de prótesis biológicas. Lo que más se utiliza, los tejidos que más se utilizan son los tejidos bovinos y los tejidos porcinos. Y son, pues, este tipo de válvula es la válvula biológica que se utiliza con mayor frecuencia. El tipo de válvula biológica tipo homo injerto se utiliza la prótesis de un individuo de la misma especie, de un individuo cadavérico, o sea, de un cadáver. Se extrae la válvula y se coloca en la persona que lo necesita. Y del tipo autoinjerto, que yo puedo colocar una válvula, sacar mi misma válvula, por ejemplo, del lado derecho del corazón y colocarla en el lado izquierdo. Lo que más se utiliza son los tipos de prótesis biológicas, de las prótesis biológicas se utilizan son los tipos heteroinjerto o senoinjerto. Para hablar un poco de la prótesis mecánica, cuando se inventó la primera prótesis que se implantó fue de tipo mecánica, no fue la tipo biológica. La tipo biológica se implanta unos 15 a 12 años después de que se implanta la prótesis mecánica. Inicialmente, las tasas de mortalidad eran un poco elevadas, de hasta el 20%, pero conforme fueron desarrollándose cada vez más las técnicas operatorias, la circulación extracorpórea y los cuidados posoperatorios, esa tasa de mortalidad disminuyó bastante. De tal manera que hoy en día, en centros especializados con buena experiencia, las tasas de mortalidad son bajas y pueden llegar a ser tan bajas como menos del 2%. Ha habido un gran progreso en los últimos 50 años, 60 años, que es más o menos lo que tiene de vida este tipo de cirugía de reemplazo valvular. Ha habido un progreso importante. Cada vez las prótesis valvulares que se utilizan son mejores, tienen un mejor perfil hemodinámico, se comportan mejor y cada vez tienden a tener menos tasas de complicación. Se considera que en los últimos 25 años se han implantado más de 400.000 válvulas mecánicas a nivel mundial. Entonces, como les mencioné, esta válvula mecánica está confeccionada de estructura metálica y de estructura especial, un polímero especial que es similar al plástico. Este polímero especial similar al plástico se denomina carbopirolítico, ¿no? Entonces, lo que es una estructura delgada, es una estructura que no es muy trombogénica, que a partir de 1970, 1980, es que se descubre este material y, pues, se empieza a utilizar para el desarrollo de esta tecnología, ¿no? Este material, este plástico, por así llamarlo, es muy duradero y prácticamente es indestructible, ¿no? De tal manera que hay reportes de que una válvula mecánica, específicamente la Star Edwards o la Senyud, pueden llegar a durar hasta 30, 45 años, en el mejor de los casos. Pero, en promedio, se considera que una válvula mecánica puede llegar a durar entre 20 a 25 años y una válvula biológica la mitad, entre 12 a 15 años, más o menos, ¿no? El gran problema de la válvula mecánica es que es una válvula que necesita anticoagulación, ¿no? Que ya vamos a ver más adelante. Y, pues, con el desarrollo actual de la tecnología, se espera que cada vez estas prótesis valvulares que se van inventando año tras año, pues, cada vez sean mejores, ¿no? Tengan un... Se parezcan cada vez más a las prótesis normales, que, pues, tiendan a coagularse o tiendan a formar trombos con menor frecuencia y, pues, que en general le favorezcan al paciente, ¿no? Y estos son los tipos de válvulas que nosotros tenemos. Las principales válvulas, miren ustedes cómo es que primero se crearon con esta especie de bolita al centro. Estas fueron las principales válvulas solamente para posición aórtica. Tipo bola enjaulada se denomina. Esta válvula, la número uno que ven acá, la de Hafnagel, fue la primera prótesis valvular que se implantó en posición aórtica. Y cómo ha ido evolucionando el desarrollo, ¿no? Cada vez la ciencia ha ido avanzando y ha ido cambiando los tipos de válvulas, ¿no? Evaluando siempre parámetros de función hemodinámica, evaluando siempre este grado de trombogenicidad, de... etcétera, ¿no? Entre otros parámetros. Entonces pasó de esto, de este tipo de bola un poco tosco, un poco grande, a esto de aquí. A estas válvulas un poco más planas. Estas son los tipos de válvula de disco titilante o monodisco, ¿no? Y este, por ejemplo, cada vez evoluciona más y se hacen cada vez un poco más sofisticadas, ¿no? Y este... Tenemos que hablar de un tipo de válvula en especial, que es la válvula mecánica tipo Senjute. Esta prótesis se considera que es la prótesis valvular más implantada a nivel mundial, ¿no? Se implanta por primera vez en 1977 y prácticamente desde que se crea esta válvula no ha variado mucho su diseño desde 1977. O sea, fue tan buena el desarrollo hemodinámico de la válvula que no hubo necesidad de modificarla. En general, se considera que a nivel mundial se han implantado más de 1.3 millones desde el primer implante, desde 1977 hasta la actualidad, de este tipo de válvula, ¿no? Es una válvula en general muy confiable, que tiene muy buena durabilidad, dura bastante y que tiene una muy buena función hemodinámica. Entonces, este tipo de válvula mecánica tipo Senjute ha ido evolucionando y básicamente se han ido inventando un tipo de válvulas un poco más sofisticadas siguiendo este mismo diseño de la válvula Senjute. Por ejemplo, esta válvula Carbomedics, ¿no? Esta es la prótesis valvular mecánica más implantada a nivel mundial, que es un tipo bidisco. Se llama bidisco porque, como ustedes ven, en la parte central tiene dos discos y por estos discos es que sale la sangre, ¿no? hacia la aorta y, pues, corrige el problema valvular que puede tener el paciente, ¿no? Y este es, miren, la evolución como es que las válvulas mecánicas van cambiando desde este dispositivo tipo bonejaulada pasando a los dispositivos monodisco, disco titilante o disco silante hasta este tipo de válvula bidisco, ¿no? Como la Senjute, la Carbomedics y la Metronic, que son válvulas que se implantan con relativa frecuencia. Entonces, el gran problema de este tipo de válvulas mecánicas es que al ser un cuerpo extraño tiene tendencia a formar coágulos. Entonces, la válvula se puede coagular. Entonces, un paciente que tiene una válvula mecánica, que porta una válvula mecánica tiene que estar anticoagulada. ¿Por qué tiempo? De por vida. Nosotros decimos que estos pacientes se anticoagulan porque toman unos fármacos que impiden que la sangre se coagule. Los famosos anticoagulantes. El anticoagulante más utilizado en nuestro país y a nivel mundial son los inhibidores o los antivitamina K, como, por ejemplo, la warfarina. La warfarina es el fármaco anticoagulante que todo paciente que tiene una prótesis válvula, ya sea mecánica o biológica, pues, debería tomar. Entonces, hay otros tipos de fármacos anticoagulantes que se podrían utilizar, pero no se recomiendan, no están utilizados todavía, no están recomendados el uso de otro tipo de anticoagulantes diferentes a la warfarina para pacientes que portan este tipo de prótesis válvula. De tal manera que todo paciente que tenga una prótesis válvula, ya sea mecánico o biológica, tiene que tomar su warfarina de por vida. ¿Y por qué tiene que tomar la warfarina? Pues, como ya mencionamos, tiene que tomarla para evitar que su válvula se trombose, ya sea por válvula protésica o válvula mecánica. La diferencia es que la válvula protésica mecánica necesita anticoagularse de por vida, para siempre, durante toda la vida del paciente. Y si el paciente tiene una válvula biológica, la anticoagulación en general solamente es durante los primeros seis meses. Y posteriormente, el paciente podría tomar solamente antiagregantes o dependiendo del modelo de válvula que tenga, pues, ni siquiera necesitaría tomar otro tipo, algún tipo de terapia anticoagulante. Entonces, todo paciente que porta prótesis valvular y que toma warfarina, necesita unos controles de INR, que es la manera de evaluar si es que la warfarina está funcionando o no, si es que está haciendo efecto y que si efectivamente la válvula no se va a coagular. Entonces, este examen se debe realizar quincenalmente o mensualmente, dependiendo, y el rango que tienen que tener estos pacientes de INR tiene que ser entre dos o tres. Siempre tiene que estar entre esos rangos. Mientras el paciente tome su warfarina todos los días y su rango de INR se mantenga en dos y tres, la válvula que el paciente tiene va a funcionar de manera adecuada. ¿No? Esto es como... Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.